hola, hola adiós, adiós sí, sí no, no gracias, gracias por favor, por favor disculpe, disculpe hola, adiós sí, no gracias, por favor disculpe uno, uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco 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 seis 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 siete ocho nueve nueve diez diez ¿cuánto? 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 conocer a alguien conocer a alguien las vacaciones las vacaciones las vacaciones el nombre las vacaciones las vacaciones las vacaciones Gracias por ver el video.